¡Suéltalo, maldito desgraciado! ¡Suéltalo! ¿Pero qué te pasa, maldita? ¿Estás loca o qué, hombre? ¿Me voy a casar con Violeta? ¿Te guste o no? Ya sé que es tu hija. ¡También es tuya! ¿Eh? Me quedé esperando que me llamaras después de ver al médico. ¿Llamarte? ¿Para qué? No creo que a ti te importe una llamada mía. Tú estás pendiente de otro tipo de mensajes. Mejor me llamó Connie para decirme que te estaban haciendo unos estudios. Maximino, por favor. Somos esposos. Algo que a ti se te olvidó. Tú y yo decidimos vivir juntos. Y yo estoy dispuesta a cumplir con el juramento que hice ante Dios. He cumplido como esposa. Algo que no puedo decir de ti. Vamos a seguir viviendo juntos porque ese es nuestro deber. Pero de eso a que tú te hagas el preocupado por mí que te lo crea otra. Tu amante, por ejemplo. Esa actitud tuya es una de las razones por las que tengo un amante, Rosalena. Tú que eres mi esposa, me ignoras. No tienes la menor señal de afecto hacia mí, de amor. Y soy como cualquier esposo normal. Necesito amor de mi mujer. Necesito su calor, sus caricias. Pero eso es algo que no te entra en la cabeza. Maximino, no seas ridículo. No estás hablando con la estúpida de 17 años que te creyó todas tus promesas. Crece, ¿quieres? Crece de una vez. Una cosa más, escúchame bien. Mientras yo viva, a mí me respetas y respetas esta casa. Quiero que termines ya tu relación con esa mugrosa, con esa trepadora. Si no lo haces por mí, por lo menos hazlo por esta familia. Si yo no le he dicho nada, Hanna. No ha sido por ti, ¿eh? No. Ha sido porque yo sí respeto a mi familia. No quiero causarle un terrible dolor a mi niña. Por eso. ¡Un cruzadito! Bueno, a ver. Dale, cruzadito. ¡Eso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué bárbaro, don Aquiles! Ahora sí me hizo bailar, pero en serio, ¿eh? No sé cómo se ve más chula, mi alma. Vestida de diablita o así de mujer elegante. ¿Ahora me va a decir que le gustó más de diablita? Me va a gustar más desvestida, mamacita. ¡Ay, don Aquiles! Apenas nos acabamos de comprometer. Para mí, con eso es suficiente, mi alma. A usted ya no la suelto por nada. Usted va a ser mi felicidad para los últimos años que me quedan de vida. Mejor ya vámonos, ¿sí? ¿Ya vámonos a dónde? Sí, vámonos. ¿Dónde vas a llevar, diablita? Véngase. Vamos a mi casa. ¿A su casa? ¡Erdia! ¡Ey! ¿A ver cuánto voy a acabar de ver? Sí, señor. Ya. ¿Y qué vamos a hacer en su casa, mamacita? No, don Aquiles, no se ponga demandado, porque si no lo voy a cortar, ¿eh? Ya le dije que si quiere más cariñitos, hasta que el padrecito nos eche su bendición. ¡Ah, qué vieja tan mondada, hombre! Hasta parece que eres de San Francisco el Alto. Pues de allá soy, fíjese. Del meritito San Francisco el Alto. ¡Ah, eso amerita un brindis! ¡Erdia! Un brindis por San Francisco el Alto. Órale, por mi vieja. Lo que pasa es que usted no me reconoce, porque yo dejé el pueblo cuando estaba muy chamaca. Pero míreme bien, don Aquiles. ¿Cómo no te voy a dormir, mamacita de mi vida? Soy Violeta, la hija de Magdalena Ramos. Nunca quise decirle a mi hija que su padre era el Aquiles Trueba. ¡Por vergüenza! Preferí decirle que su padre se había largado, había muerto. Luego pasaron los años y le dije que había escuchado un rumor de que por ahí andaba vivo. Pero cuando ella estaba más crecidita y no le importó, no volvió a preguntarme por su padre. Y yo me confié. Más cuando me dijo que se quería venir para acá, para la capital, pues a mí me dolió en el alma desprenderme de mi hija. Pero luego me entró la tranquilidad al saber que la iba a alejar de su padre. Magra, yo sé que la situación está... está muy difícil. Pero Violeta es una mujer inteligente. ¡Ay, Dios mío! Y a mí me dijo que... que no iba a ceder hasta que el viejo le cumpliera con todo lo que le había prometido. Válgame Dios, pero parece que no lo conoces, Luciana. Por si andaba por todo el pueblo, gritando que se iba a casar con una muchacha de la capital. Hasta habló con el padre para arreglar su casorio, ¿verdad, comadre? Sí. La verdad, andaba bien fallito presumiendo que se iba a casar, pero pues, ¿cuándo nos íbamos a imaginar? Que la novia era su hija. ¡No contesta! Pues, vamos a buscarla. Tú debes conocer los lugares que ella frecuenta por ahí. ¡Mamá, yo lo sé, yo lo sé! Yo la llevaría. ¡Vámonos, dale! Vamos a buscar por ahí. ¿Cómo nos vamos a salir así en la noche, así nomás? No, 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 señor. Usted trate de serenarse, Marta. Serénese. Cálmese. Está bien, comadre. Sí, me voy a calmar. Váyanse ustedes al hotel, pues, la Namurashi está sola. ¿Se le puede ofrecer algo? Válgame, no, no. Yo de usted no me separo. De ninguna manera, Marta. Ándele. Luciana, llévate a tu mamá. Ella vino para estar contigo, mi hija. Y yo, yo aquí los espero. Yo tengo que quedarme sola, comadre. Y enfrentarlos. Y que Dios me ayude y me aconseje. Oiga, don Aquiles, ¿y la camioneta en la que nos venimos es suya? No, mi alma. De mí está en el pueblo. Está rentada. Si vengo manejando desde allá, pues, no hubiera llegado a tiempo por usted. Ah, bueno, eso sí, ¿verdad? Oiga, nomás le quiero pedir una cosa, preciosa. ¿Sí? Quiero que sostenga su palabra y su compromiso conmigo. Porque ya estoy oyendo a su madre gritoneando y mandándome al diablo. Como si la estuviera viendo. Bueno, la verdad es que sí, mi mamá nunca lo ha querido. Y yo por eso no le había querido contar nada de usted. Además, bueno, primero yo tenía que ver si usted me estaba hablando en serio y si me daba muchas pruebas de su interés. Pues, ya se las di. ¿O qué necesita más? Ya le dije que sus deseos son órdenes para mí. Por lo pronto nos casamos en el pueblo. Luego nos vamos donde usted diga, pues, faltaba más. Por eso alquilé la troca, hombre. Para celebrar el compromiso y llevarla a donde usted diga. Usted me dice dónde quiere ir. Y ahí la voy a llevar. Ay. Bueno, pues, vamos a ver cómo se pone mi mamá. Primero la tengo que calmar y luego hacer planes. Se va a poner como el rosario de Amozoc. No va a ser fácil, ¿eh, don Aquiles? Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Nada más un favor, mi alma. Sí. No se me vaya a rajar. Si usted no se raja, yo le entro. No. Ay. ¡Rodrigo! 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 ¿Qué pasa? Es que me siento mal. ¿Qué tienes? Ay, es que no sé. De pronto me da un dolor en el vientre y se me va. Ay, y después otra vez. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué necesitas? Te llevo al doctor, al hospital, ¿o qué? No, no, no. Es que me asusto. Porque me da miedo que le vaya a pasar algo a nuestro bebé. No, 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 no digas eso. Tranquila. A ver, ven. Ven. Vamos a recostarte un poquito. Y ahorita le hablamos al doctor Alba. Tranquila. Respira. Tranquila. Tranquila. Tranquila, 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 tranquila. Ay. Tranquila. Respira. Ay. Cálmate. Tranquilízate, respira. Acuéstate. Acuéstate. Con mucho cuidado, por favor. Cuidado. Despacio, 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 despacio. Ven. Cálmate. Espacio. 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 ¿Estás bien? Bien. Cualquier cosa me avisas, ¿sí? No, no, no. No te vayas. No te vayas, por favor. No te vayas. Por favor, quédate aquí. Está bien. Aquí me quedo. Ay. ¿Estás bien? ¿No quieres que te lleve al médico? No. No, ya se me está pasando. De verdad, Gala, te llevo al hospital. No, Rodrigo, de verdad, ya se me está pasando. Nada más. Si, si quieres, te llevo a urgencias. No, ayúdame a subirme. ¿Estás bien, seguro? Ya se está pasando. Aquí me quedo contigo. Sí. Aquí estoy contigo. Parece que no han llegado. No, por si no han llegado, vamos a aprovechar, mamacita. Llego toda la noche con usted y no me da un besito. Don Aquiles, por favor. Don Aquiles, por favor. Por favor, Don Aquiles. No, no, no. No te atrevas a tocarlo. Mamá. ¿Qué estás haciendo con mi hija? No he hecho nada, hombre. Pues la voy a hacer mi esposa para que te interesaste o no, hombre. ¡Suéltalo, maldito desgraciado! ¡Suéltalo! ¿Pero qué te pasa, mamá? ¿Estás loca o qué, hombre? ¿Me voy a casar con Violeta? ¿Te guste o no? Ya sé que es tu hija. ¡También es tuya! ¿Qué? ¿Qué es tu hija, Violeta? ¿Es tu hija? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Qué? 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 Rabura.